Yugoslavia en sus años de oro demostró ser una de las elecciones de mayor respeto en todo el continente europeo, incluso demostró ser una nación ejemplar al unificar bajo una sola bandera a tantas culturas que mantienen disputas históricas, sin embargo su último destello ocurrió en territorio italiano al alcanzar la fase de los cuartos de final. En este vídeo hablaremos de los últimos años de vida de la Yugoslavia que un avestito creo. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía muchas ganas de comentar este tema con todos ustedes, la verdad está bastante interesante. No se olviden de seguirme en mis redes sociales donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una videoteca con este tipo de vídeos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. ¿Están listos para ver este vídeo? ¡Yo sí! Ahora sí, arranquemos. La gran antesala de Yugoslavia de cara a la Copa del Mundo de Italia 90 fue el proceso clasificatorio a la Copa del Mundo de México 86. La selección balcánica llegaba con altas expectativas y el grupo en el que fue emparejado tenía un grado mediano de exigencia, por lo que no debió haber sido difícil clasificar a la máxima fiesta del fútbol. Yugoslavia fue emparejada con las escuadras de Bulgaria, Francia, Luxemburgo y la República Democrática Alemana. El arranque de eliminatoria de Yugoslavia fue bastante parco, frente a una Bulgaria que buscaba la gloria, el partido fue muy malo para ambas escuadras, igualando a cero goles. El arranque de Yugoslavia fue muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Lunguísimo! ¡Venemos lo que sucede! ¡Vamos! 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 Yugoslavia volvió a soñar con el mundial tras esta importante victoria. En casa, Yugoslavia consiguió sin brillar un resultado que estaba dentro de lo presupuestado al vencer por la mínima a Luxemburgo. El ángel de la independencia del DF comenzó a asomarse para los yugoslavos. En Sarajevo, Yugoslavia y Francia quedaron igualadas a cero goles. El empate supa derrota para una escuadra balcánica que quería recuperarse y demostrarle a su hinchada de que aún seguía vigente en Europa. Yugoslavia 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 Coming up Yugoslavia La clasificación se complicó y era necesario ganar los encuentros restantes Yugoslavia como visitante enfrentó a una ya eliminada escuadra de Luxemburgo Nuevamente el equipo balcánico no brilló como se hubiera esperado Ante una selección de tal calibre, pero se cumplió En la ciudad de Sofía, Bulgaria, demostró tener los pergaminos para clasificar al mundial Con una victoria sobre Yugoslavia por 2 a 0 El resultado prácticamente fue la sentencia de muerte para los yugoslavos El desastre mayor estaba a punto de comenzar Los germano orientales hundieron mucho más a los yugoslavos Al vencer por 2 a 1 en la ciudad de Belgrado La localidad no fue ninguna garantía Y Yugoslavia solo esperaba a Francia para recibir el tiro de Gracia Y Yugoslavia solo esperaba a Francia Los franceses hicieron respetar la localidad Al vencer una moribunda y alicaída a Yugoslavia Por 2 a 0 en suelo parisino Y Yugoslavia se despidió del maestro Esta es la de la�iza de Michel Platini En este kufrán, Michel Platini abre el escenario ¡Ah, es la repetición Michel Hidalgo! ¡Ah, qué bit! ¡La batalla de Michel Platini! ¡Ah, es fabuloso! La batalla de Michel Platini a la 25ª minuta Yugoslavia se despidió del mariachi al solo conseguir ocho puntos en la ronda de clasificación mundialista. Pasaron cuatro años para que Yugoslavia volviera por la puerta grande a la máxima fiesta del fútbol. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Italia 90 comenzaron para Yugoslavia en el mes de octubre de 1989. Para ese entonces, Yugoslavia estaba viviendo un periodo de cambio que a la postre terminó en su convulsa desintegración. Y el principal grado hrvatsk que nos liga en Jerusalén. Práneo Tudjman salió ante los ciudadanos. Tras la muerte del mariscal Tito, tanto las naciones como las etnias que constituían Yugoslavia comenzaron a exigir autonomía, hasta el punto de convertirse en naciones independientes y soberanas. Una figura singular, Slobodan Milosevic, quien fuera uno de los símbolos más representativos del nacionalismo serbio, pronunció un discurso en el Monumento de Gassimestán, lugar en donde se produjo la batalla de Kosovo entre serbios y otomanos. En este lugar, en este lugar, en este lugar de serbio, en el pueblo de Kosovo, durante seis años, durante seis años, durante seis años, hasta que se produjo una de las más grandes ciudades de ese año. El mensaje fue claro, al llamar a los serbios a reclamar lo que por derecho histórico les correspondía, dada la eterna disputa entre albaneses y serbios por Kosovo. Aquel episodio fue el horrible presagio de las guerras yugoslavas, las cuales desangraron por completo la región. Hasta la fecha, las heridas no han terminado de sanarse. Yugoslavia, en medio de la crisis, aún tenía mucho por regalarle al fútbol, tanto europeo como internacional. Los balcánicos fueron emparejados en un grupo más que regalado, con las escuadras de Noruega, Francia, Escocia y Chipre. Los yugoslavos tenían en frente de sí la oportunidad dorada de limpiarse el polvo de la cara y de recuperar el respeto perdido. Yugoslavia comenzó con un resultado gris como visitante al igualar frente a Escocia por la cuenta de 1-1. El arranque desató críticas, pero era demasiado temprano para que Yugoslavia se diera por vencida. Había mucha eliminatoria por jugarse. En Belgrado, los yugoslavos se cobraron la venganza ante los franceses. Los locales demostraron contundencia y mentalidad ganadora. Al vencer a Francia con un apretadísimo 3-2, Yugoslavia había conseguido dos puntos que le acercaba al coliseo romano. Sin despeinarse, sin preocuparse y sin bajar del autobús, Yugoslavia despachó a Chipre con 4 goles que sin duda sirvieron para acercarse a la clasificación mundialista. Los yugoslavos estaban en estado de gracia. En París, Yugoslavia salió más o menos a irosa ya que no pudo darse consigo la victoria, pero al menos pudo conseguir un puntito al empatar a cero frente a los franceses. Era cuestión de mantener el récord invicto para clasificar. El fin infernal de Oslo no pudo con los yugoslavos. Los balcánicos lo obligaron a los vikingos noruegos con un 2-1 con sabor a mundial. Yugoslavia estaba a tan solo unos centímetros de distancia para subirse al avión que la llevaría a Italia. ¡Skruir! I golfe! ¡1-0 contra Yugoslavia en fin de 21 minutos! No adreses y Oslo intenta de encontrar. ¡Un esfuerzo de enfrentar! ¡1 triunfaración para Goyović! ¡Alene con Olav Wyrice! ¡2-0! ¡Nosísimos! En territorio croata, Dubos había demostrado tener los pergaminos necesarios para clasificar al Mundial, al vencer a una Escocia que también venía regalando una tremenda calidad futbolística en aquella eliminatoria. ¡Suscríbete al canal! En Sarajevo, los noruegos fueron completamente sitiados con los yugoslavos. Prácticamente los boletos a la Copa del Mundo ya estaban en poder de Yugoslavia. El respeto y la jerarquía habían sido recuperados con éxito. En la ciudad de Atenas, Yugoslavia se coronó como los dioses al vencer a Chipre con un 2-1 que selló por completo la clasificación. Los balcánicos fueron los últimos en subirse al avión para disputar a la Copa del Mundo. Yugoslavia finalizó como líder con 14 unidades en la tabla general de posiciones. Yugoslavia fue emparejada en el Grupo D, junto con Alemania Occidental, la futura campeona del mundo, Colombia que venía de derrotar a Israel en la fase de repesca y los Emiratos Árabes antes de que manejaran Lamborghinis gracias al petróleo. Yugoslavia hizo su primera aparición en Italia 90 con una derrota contundente a manos alemanas por 4-1 en el marcador. La derrota estaba dentro de lo esperable, pero no había tiempo que perder en las dos últimas fechas. Yugoslavia acabó de golpe con la rumba colombiana, al vencer por 1-0 en la segunda parte. una mitad del compromiso, los primeros dos puntos se hicieron realidad. La clasificación a los octavos de final se decretó desde el segundo cero, al apabullar a los árabes con un 4-1 que en automático mete a Yugoslavia en la pelea por el título. Los balcánicos quedaron segundos con 4 puntos. ¡Vamos! 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 ¡No! Este es el objetivo del final del últimoy 7-2 con un balón por P eyeca, el 3- vai de Yugoslavs! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo veis! Un fichaje que indicó Alemania del océano Bir vaina, Colombia Bir vaina, ambas dos gard get test ca es la меньше lucha al centro de laoweomo! amén Españoles y yugoslavos viejos conocidos se midieron en la ciudad de Verona. La furia roja española no pudo ante una Yugos Hangman que demostraba calidad y jerarquía en el terreno de juego. La verdadera fiesta estaba a punto de comenzar. Argentina, la flamante campeona del mundo, fue el rival de Yugoslavia en la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de Italia 90. El encuentro quedó igualado a hacer goles y todo se definió desde el tiro penal. Maradona, atajó, Ipskowicz. Zavicevic, gol, gol, yugo el lobo. Trorlio, al palo. Vila Bronovic, atajó, gol, gol. La desaparición de una selección nacional dejó un vacío gigantesco tanto en los jugadores como en la propia afición. Es difícil imaginar que de un día para otro un país haya desaparecido de la paz de la tierra gracias a una profunda inestabilidad política y social. Si nos ponemos en el lugar de esos jugadores, los cuales ahora abrazan otros colores, la sensación de vacío y nostalgia es sobrecogedora. Esta historia es una máquina del tiempo para conocer una realidad que actualmente muchos ignoramos. Esta fue la historia de Yugoslavia en la Copa del Mundo de Italia 90. Sin duda, una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse a este bonito canal si es que quieren ver más videos de este tipo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. ¡Cambio y fuera!